Muchas gracias a todos por su asistencia. Les damos la bienvenida. Bienvenida, doctora. Hola, doctora. Bueno, Demián Duarte de Sonora Power. Primero que nada, pues la cortesía obliga a darle la bienvenida a nuestra tierra. Bueno, pues siempre será muy bienvenida aquí con nosotros para conversar la energía a partir de fuentes renovables, el tema de la logística, que es un tema importantísimo con la recuperación y modernización del puerto de Guaymas, la red carretera, las fronteras, los aeropuertos, el tema del gas natural, que se va a comprimir aquí también en Puerto Libertad y en Guaymas para exportar a la cuenca del Pacífico, y el tema del aprovechamiento no solamente del litio, tendría yo que decir, sino de toda la enorme y vasta riqueza geológica que tiene nuestro estado. En ese sentido, bueno, ya se ha hablado mucho de los componentes. Yo la reflexión que le quiero pedir es, bueno, ¿qué ve de Sonora en el futuro? Creo que tendrá mucho que ver el futuro de nuestro estado en el corto y mediano plazo con la perspectiva que usted pueda tener. Entonces, es muy relevante para mí escuchar de su voz lo que usted está proyectando. Y tengo otra. Si quiere, contésteme esa y la otra. Bueno, lo primero vamos a trabajar en equipo con el gobernador Alfonso Durás. No solamente le tengo un gran reconocimiento, sino que ha estado haciendo un gran trabajo al frente de Sonora. Y vamos a darle continuidad a varios de los proyectos que inician con el presidente López Obrador, que son fundamentales. Obviamente el puerto de Guaymas, la carretera a Guaymas-Chihuahua. La idea es que una parte de la producción de Chihuahua y también de Sonora pueda salir a través del puerto de Guaymas. Lo que tiene que ver con todo el plan Sonora, se va a acabar, digamos, la primera etapa de las plantas fotovoltaicas. Pero el objetivo es llegar a 5 gigawatts de capacidad instalada y eso permita además la interconexión a la península de Baja California. Y a mí me interesa también mucho lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la investigación científica, que es parte del plan Sonora. Porque no solamente se trata de traer empresas que vayan a producir las baterías o los semiconductores y generar una cadena de producción para el autoeléctrico, sino que realmente pueda haber un proceso de investigación, desarrollo tecnológico, de innovación, que sea parte del desarrollo de Sonora y parte de la incorporación del país a un proceso también de fortalecimiento de la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico. Y lo que tiene que ver también con toda la agroindustria también del sur de Sonora. Entonces, vamos a trabajar muy bien y de la mano y además vamos a ganar todo aquí en Sonora. Se nos veía como la última frontera, lo que queremos es ser punta de lanza, como usted lo sabe, doctora. El otro tema la escuché con mucha atención el martes en la rueda de prensa que ofreció allá en la Ciudad de México, hablar de que toma como propia si asume las 20 propuestas de reforma, 18 constitucionales, dos legales que plantea el presidente para este periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura y con la posibilidad de que se discutan también en la 66 en caso de que no sean aprobadas. Es relevante su postura y yo se lo quiero poner de esta manera. Mire, yo lo interpreto esta presentación y el hecho de que usted lo asuma como propio, pues como una suerte de legado, herencia política que deja el presidente muy abiertamente. Y mire, acá en Sonora creo que tenemos un escenario muy interesante de lo que será el proceso electoral ya en lo legislativo. Usted sabe la presencia de Mario Fabio Beltrones, de Lili Tellez, que enfrentarán a la fórmula que encabeza aquí Lorena Valles y Heriberto Aguilar. Hoy, curiosamente, Beltrones abre fuego contra las propuestas que presenta el presidente y dice que son, número uno, un retroceso, número dos, que esto representa la concentración de poder en una sola persona. En este caso, seguramente se refiere a la próxima presidenta de la República. Pedirle una reflexión al respecto. Muchas gracias. Pues, a ver, ellos son parte de… su proyecto es regresar al pasado y se refleja muy bien en las personalidades. ¿Y qué es regresar al pasado? Regresar al México del neoliberalismo, regresar al México de la pobreza, regresar al México de la profundización de las desigualdades, regresar al México de las privatizaciones, regresar al México de la antidemocracia, porque durante todo el periodo neoliberal se caracterizó por una enorme antidemocracia y esta idea de que se abrió la democracia y la transición democrática al país, pero tuvimos el fraude electoral del 2006, trataron de hacer el desafuero, el fraude electoral del 2012 con la compra de votos. Y si hablamos desde el 88, pues todavía más, desde el fraude electoral de 1988. Entonces, claro que van a estar en contra. Pues, ¿qué esperábamos? Si son dos proyectos de nación. Ahora, le van a tener que explicar al pueblo de México por qué están en contra de que suban los salarios mínimos. Porque se caracterizó el neoliberalismo por salarios de hambre, porque el salario mínimo perdiera su poder adquisitivo. Lo he dicho varias veces, pero hay que repetirlo. Ellos presumían al extranjero. Pero ellos, lo que ellos representan, el salario de hambre de los mexicanos. Vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata. Hablan de las libertades. ¿Libertad para qué? Con salarios de hambre. Entonces, a ver, que le expliquen al pueblo de México cómo es que votaron la reforma de pensiones en 1997 y la reforma de pensiones en el 2007, que le expliquen al pueblo de México que no quieren que las pensiones sean mejores para las y los trabajadores, tanto trabajadores de las empresas privadas afiliadas al IMSS como de los trabajadores del Estado. Que le expliquen a los maestros que no quieren buenos salarios. Que le expliquen que queremos un mejor sistema electoral, que esté blindado frente a fraudes. Que le expliquen que no quieren que el tribunal electoral sea electo por el pueblo. Que le expliquen que para qué queremos un INAI que tiene corrupción, que se creó un organismo de transparencia, pero ¿quién le exige transparencia al INAI? Que se descubrió, pues ahí, un problema de corrupción muy grave. Entonces, claro, ellos van a estar en contra. Pero yo estoy segura que el pueblo de Sonora y el pueblo de México está con la transformación. Y no solamente es un asunto de cómo estamos en las encuestas, sino que cambió. No se han dado cuenta que México ya cambió y que México no quiere regresar al pasado. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Sheinbaum. Lourdes Lugo, del Imparcial. Sobre la estrategia de seguridad. En Sonora, en diferentes lugares, ha habido hechos de violencia y de inseguridad. ¿Cómo visualiza la atención a este problema, que no nada más es en el Estado, sino en otras regiones del país? Si se habla de dar continuidad a las acciones de la Cuarta Transformación, ¿considera algunas acciones adicionales que deben de contemplarse? Ese es un primer planteamiento. Sí, vamos a trabajar en… yo tengo la experiencia de lo que hicimos en la ciudad. Claro, la Ciudad de México tiene sus características y hay que considerar eso para una estrategia nacional en la que estamos trabajando. El gobierno actual ha disminuido los índices delictivos. Y hay que reconocerlo porque hoy hay 20% menos homicidios de los que había en 2018. Y hay un reconocimiento de la ciudadanía, lo dice la encuesta del INEGI, de que hay una percepción de mayor seguridad en la mayor parte del país. Claro, hay zonas que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo hacerlo? Desde mi punto de vista, uno tiene que ver con la atención a las causas. No solamente jóvenes construyendo el futuro. Vamos a construir más universidades y más preparatorias. Vamos a fortalecer el sistema de educación media superior, el sistema de educación superior, gratuita, científica, humanista, cercana a los problemas de la gente y también al desarrollo nacional. Vamos a hacer programas que complementen jóvenes construyendo el futuro, como los que hicimos en la ciudad, de jóvenes unen al barrio, y otros programas como 294 centros comunitarios, que permitieron que salieran de la delincuencia en la Ciudad de México cerca de 11.000 jóvenes. Y que se transformara su perspectiva de vida. Y además, vamos a fortalecer la Guardia Nacional, para que tenga presencia y también capacidad de ser primeros respondientes. Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación y la coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, ahí donde haya posibilidad de hacerlo. y la transformación del Poder Judicial. Porque la seguridad no solo tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con las fiscalías y tiene que ver con el Poder Judicial. Porque para detener una banda delincuencial, para desarticularla, o sencillamente un delincuente que haya cometido un homicidio, no solamente se requiere de las capacidades de la Guardia Nacional, se requiere de las capacidades de la inteligencia y la investigación para que se puedan hacer buenas carpetas de investigación, que se presenten ante un juez para que haya una orden de aprehensión. Entonces, vamos a trabajar en la atención a las causas y en seguir trabajando en la coordinación para que disminuya el impunido. El otro tema es sobre los baches. Es un grave problema en Hermosillo y otras ciudades como Obregón, Nogales y otros municipios del Estado, incluso del país. Hubo un programa de regularización de autos chuecos para que los municipios pudieran obtener recursos para arreglar realidades. Sin embargo, pues no alcanzan esos recursos. ¿Considera que desde el presupuesto federal se puede de alguna manera coordinar o colaborar con los municipios para atender este problema de infraestructura básica que hay en gran parte de las ciudades del país? Sí, vamos a seguir apoyando. Tiene que ver con tecnología también, como nuevas tecnologías que hay para reencarpetar y bachear en frío con el reciclaje del asfalto y con otras acciones. Pero evidentemente se tiene que ayudar para atender la infraestructura, pero tiene que haber aportación del municipio, del Estado y de la Federación. Bueno, buenas tardes. Manuel Millán, es reportero del Departamento de Noticias Telemax. ¿Cómo está? Bien, qué bueno. Son dos temas, ¿no? El primero de ellas es el tema de agua. En su momento creo que le preguntamos al respecto y respondió que era una de las políticas seccionales que a lo mejor en su momento podrían enumerarse en el número uno en la administración. Sin embargo, a nivel nacional se convierte, a nivel nacional se convierte en un problema pues muy fuerte. Más del 36% de la sequía ya está marcada, pero sobre todo aquí en el Estado de Sonora rebasa ya el 80%. Todos los municipios están con un grado de sequía, ¿no? Si los pronósticos no se cumplen el próximo verano, ahora sí que no habrá capacidad para sacar adelante lo que son los sistemas productivos, agrícolas, ganaderos, incluso para alimentar las ciudades, el consumo humano. Pero además, si se cumplen sus pronósticos, usted estaría recibiendo una presidencia justamente cuando haya esa planeación agrícola en Sonora, si en este sentido ya está visualizando un programa, porque estaríamos hablando de una emergencia en Sonora y obviamente en el país, pero aquí en Sonora sí estaría ya planeando un programa especial para enfrentar desde el primer día, que es septiembre, son las fechas más o menos en que se hace la planeación de distribución de agua, ¿no? Ese sería el primer tema. Sí, sé que de hecho platicamos con el gobernador Alfonso Durazo de este y otros temas y algunas acciones inmediatas que en todo caso él explicará y nosotros estamos trabajando en eso y en las soluciones de más largo plazo para atender si continúa la sequía por cambio climático o no, pero tenemos que atender finalmente el abastecimiento de agua potable para consumo humano y para producción de alimentos. y también para el desarrollo productivo. Primero tiene que haber un ordenamiento territorial, no en cualquier lugar puede haber cualquier inversión y eso es importante. Ahora, estamos trabajando en tres áreas, digamos. Uno, el ordenamiento de las concesiones de agua, que es muy importante. De las reformas que a veces no se dicen mucho de Salinas de Bortari fue la privatización del agua, de las concesiones de agua. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, alguien que tenga una concesión para riego puede legalmente venderle a un municipio agua. El riego no se paga. El derecho de agua para riego no se paga. Y sin embargo, esas personas pueden recibir recursos, de un recurso que finalmente es de la nación, de agua dulce, para venderlo a un municipio para que tenga agua potable para consumo humano. Eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo en la medida de lo posible por consenso, pero tiene que ser algo que tenemos que revisar. Segundo, el riego más eficiente, porque 77% del agua dulce de nuestro país se usa para riego y es un riego muy ineficiente, pero tiene que ir acompañado también de la tecnificación del riego y al mismo tiempo que el agua que ya no se use pueda ser usada para otros usos y que no se le quede al concesionario. Es decir, es un trabajo integral. Y tercero, lo que tiene que ver con nuevas fuentes de abastecimiento, que también estamos trabajando en ellas. Desde la desalación de agua de mar, con sus consideraciones ambientales, que hay que tomarlas en cuenta, hasta proyectos que existen desde los 70's de poder traer agua de Nayarit. En fin, hay varios proyectos que no están definidos y los vamos a hacer, pero que los estamos estudiando en el Plan Nacional Hídrico para esta zona del Pacífico de nuestro país, del Golfo de California. El siguiente tema es el tema de migración y va en el sentido, sobre todo en la propuesta que hizo ya el presidente Biden, de llegarse hasta cierto número de cruces de migrantes a Estados Unidos. Él está proponiendo el cierre general de la frontera. Obviamente, pues, ello afectaría económicamente y, pues, en relación social y, en este caso, pues, diplomática. Tan solo en el mes de diciembre se cerró la frontera, bueno, la garita de Sonoyta, en este caso, durante todo el mes y la afectación económica fue muy fuerte, sobre todo por tu opinión, es con materia de turismo. si hay algún proyecto para plantearlo, en este caso, las autoridades estadounidenses, en ese sentido, básicamente. Coincidimos con el presidente que no es una solución. No es una solución ni humana, ni viable y, además, mucho de esto es por motivos electorales, por las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que la solución de fondo, la más humana, la más eficiente, incluso en términos de recursos, es la cooperación para el desarrollo. El que Estados Unidos pueda invertir en lugares y apoyar en lugares en donde la migración ocurre por pobreza. Entonces, si eso no se hace, va a seguir habiendo migración. Entonces, estas propuestas de cooperación para el desarrollo van a seguir siendo lo que sigamos trabajando y ya en particular, pues, una atención humana a los migrantes y todo lo que significa el desarrollo del sureste en nuestro país, los polos de desarrollo industrial vinculados al interoceánico, también, en realidad son no solamente para generar empleo para las y los mexicanos, sino también para mucha gente que migra y que va a ser una contención, porque va a haber buenos salarios, buenos trabajos y el desarrollo de toda la zona sureste del país. Bueno, una última. No me gustaría dejarla pasar. qué opinión merece el inglés de Xochitl y Gálvez. Pues, yo creo que más que si hablas o no un idioma, es con quién te sientes identificado. Y nuestra identidad está aquí, en México, con las y los mexicanos y con los que menos tienen. esa siempre va a ser la identificación de Morena con nuestro gran país que admiramos, queremos y nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser mexicanos y mexicanas. El problema y no con ella, sino con el otro proyecto, es que se sienten hasta cierto punto avergonzados y miran en otros lados la salida de lo que ellos consideran que está mal. Nosotros no, nosotros admiramos al pueblo de México, lo queremos, nuestra historia, nuestra grandeza y claro que queremos una relación comercial con Estados Unidos de iguales, pero no es un asunto de si hablas el idioma o no, sino a dónde miras. Doctora, buenas tardes. Edgar Molina de Número 1 Noticias de Grupo Gura, bienvenida acá a Sonora. Reitero un poquito el tema de migración, esta semana fueron rescatados acá en Hermosillo más de 250 migrantes en el interior de un vagón en el sector del Tazajal, cerca aquí de la misma municipio de Hermosillo. Una situación que se vive prácticamente en buena parte de la frontera norte con Estados Unidos. Preguntarle un poquito su visión, ahorita hablaba un poquito más en referencia a Estados Unidos, lo que debe haberse allá en conjunto, pero en específico el caso de México, cómo plantear una nueva política o seguimiento a la política actual que se tiene en tema de migración y ocurrió esta situación del Tazajal que le comento justo un día en el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un posicionamiento donde menciona que debe de cambiar radicalmente la cuestión de cómo están trabajando las estaciones migratorias, sobre todo para evitar hechos como lo que ocurrió en Ciudad Juárez, donde murieron migrantes en esta zona. ¿Cuál es la visión que tienes sobre estos temas, doctora? Pues tiene que haber una visión conjunta con Estados Unidos porque, y por eso hablo de la cooperación para el desarrollo y también del trato a los migrantes y de la posibilidad de migrantes que accedan de una manera ordenada y con permiso a trabajar en Estados Unidos. Porque, ¿a dónde quieren ir los migrantes? de Centroamérica, de Cuba, inmigrantes, de Venezuela, que también ese es otro de los problemas. ¿A dónde quieren ir? A Estados Unidos. Ese es su objetivo, ese es su anhelo de pasar del otro lado de la frontera. Entonces, no podemos solamente los mexicanos y mexicanas resolver el problema solos cuando el anhelo es cruzar del otro lado. Por eso estas mesas de trabajo que ha estado haciendo el presidente con el gobierno de Estados Unidos son muy importantes y que se pueda seguir colaborando para poder tener tanto un mejor trato a los migrantes como una solución de largo plazo. Y por último, hablando específico de Hermosillo, ¿qué visión tiene para Hermosillo? ¿Cómo se encuentra en esos momentos? Y sobre todo, ¿qué es lo que podría ser los potenciales que tiene nuestra ciudad? Bueno, ya habrá momento para hablar de todo ello, pero sí te puedo decir que vamos a hablar de Hermosillo. Doctora, bienvenida, Alan Castro de la Multiplataforma Política Nueva Sonora y Radio La Nuestra del Sur de Sonora. Preguntarle en lo político, pues ha causado mucha expectación en regreso del exgobernador Beltrones a Sonora a competir por el Senado de la República. Él comentó que ve bien a Claudia Chembaum, preguntarle cómo ve Claudia a Beltrones. Bueno, te dijo una parte después, ¿no? Sí, que ve mejor a Xochitl. Ahí está la respuesta, ¿no? Muy bien. Ellos representan el pasado. Porque no hay cabida a la... Pues ellos representan el pasado, pues es... O sea, Beltrones representa lo que fue desde el salinismo hasta hace unos años, representan, pues, esa visión de país. Ellos quieren regresar al modelo neoliberal, regresar a esta visión patrimonialista de la política. Para nosotros, no, la política la hace el pueblo de México. Por eso, esta idea que quieren generar de que viene el autoritarismo y que la concentración de poder en el presidente actual y en la próxima presidenta, los que siempre hemos luchado por la democracia somos nosotros. Entonces, más allá de la persona, pues lo que muestra es, con todas sus letras, el regreso al pasado. Y no, el pueblo de Sonora quiere que siga la transformación. Muy bien. Doctora, en otro tema, pues se presume, se rumora en algunos pasillos políticos aquí en Sonora que de llegar a la presidencia de la República invitaría al gobernador Alfonso Durazo a integrar su gabinete. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya, ya, ya. Ya después hablaremos de eso. Para todo hay tiempos. Bueno, se habla mucho de los debates. ¿Cuál va a ser su política ahora que ya va a iniciar la campaña? Pues hay tres debates que definió el INE. Por cierto, que el día de hoy Mario Delgado está dando una conferencia, o de una conferencia hace un rato, porque se seleccionó al ITESO como la institución no pública para poder seleccionar las preguntas. Y demostró claramente Mario Delgado como la directora del ITESO pues está en contra de la cuarta transformación. entonces hay una impugnación porque los debates pues tienen que hacerse en un ambiente de neutralidad para que puedan conocerse las ideas de las candidatas y el candidato. Entonces, no estamos de acuerdo que de antemano pues ya estén cargando la balanza para un lado, ¿no? Pero van a ser buenos debates porque vamos a presentar las propuestas. Por cierto, los invito a que vayan el primero de marzo al Zócalo aunque les quede un poco lejos pero están cordialmente invitados y si no que sintonicen nuestras redes sociales porque va a ser un gran evento de inicio de campaña y ahí vamos a presentar los principales puntos del próximo gobierno de la cuarta transformación. Buenos días, doctora. María José Nayola de Periódico Expreso. Para que nos platique por favor acerca de los diálogos por la transformación. ¿Cuál ha sido la respuesta de los sectores invitados a participar? Hoy en Ciudad Obregón hubo una reunión del Magisterio para llegar a concesos y sumar al proyecto a través de los diálogos para la transformación. ¿Cómo ve la respuesta del Magisterio Sonorense? ¿Usted qué espera que aporten? ¿Y qué otros sectores se han organizado para integrarse a los diálogos en Sonora? Sí. Bueno, solo en Sonora, en todo el país. yo tomé la decisión de hacer lo que se llama diálogos por la transformación. Un ejercicio muy plural, muy abierto para la discusión del segundo piso de la cuarta transformación. Ha habido, en todas las áreas ha habido una participación muy importante donde se han incorporado sectores importantes. Por ejemplo, en los diálogos por la transformación en el sector salud han participado directores de hospitales de distintos lugares de la República que de manera muy importante pues es o es fundamental tomar su punto de vista porque no solamente es acá de los expertos sino quien realmente está todos los días atendiendo la problemática de la atención de un hospital. se han incorporado distintos sectores por ejemplo Javier Corral en el tema de corrupción pues invitó ahora sí desde el INCO hasta una variedad muy grande de personas que opinaran. Entonces han sido diálogos muy plurales que no es que retomemos todas las propuestas algunas a lo mejor no estaremos de acuerdo pero permite este diálogo que es muy importante en este periodo hacia la campaña electoral y particularmente con el magisterio pues hemos tenido una gran relación el magisterio no solamente ha sido beneficiado con la cuarta transformación sino yo diría mucho más que eso reconocido la reforma educativa de Peña entre otras cosas el grave problema que tuvo es este desdén y esta casi discriminación no forma discriminatoria de hablar del magisterio nacional de las maestras y los maestros que son de lo mejor que tenemos en el país nuestros hijos nuestras hijas se forman ahí ahora con el no modelo de la nueva escuela mexicana el reconocimiento de sus derechos laborales y algunas otras cosas que hemos platicado con ellos que es importante seguir trabajando pues es una visión distinta la basificación de casi un millón de trabajadores de la educación entonces vamos a seguir trabajando en ello en el fortalecimiento de la educación pública si en algo creo yo desde los 15 años es en el derecho a la educación y el fortalecimiento de la educación pública en otro tema doctora también para preguntarle cómo va a ser la continuidad del proyecto de nación cuáles reformas están en curso tal como la iniciativa para prohibir la minería de cielo abierto aquí en el estado pues que recientemente recientemente perdón pues ha despertado reacciones en el sector minero aquí de sonora para que si nos pueda dar su opinión acerca de esto Sí, hay varias actividades extractivas que tienen un impacto ambiental muy grave dos de ellas son la explotación de hidrocarburos a través del fracking que además ahí donde no hay agua pues tiene todavía implicaciones mayores y la otra es la minería a cielo abierto entonces lo que se está planteando es que ya no haya concesiones de minería a cielo abierto y en todo caso que se busquen otras maneras de extracción de minerales pero ya no esta actividad humana que genera pues grandes impactos ambientales Hola doctora buenas tardes veo que ha estado leyendo el libro del presidente Ah sí se lo recomiendo por favor para que nos dé su opinión y sobre todo hay pues algunos pasajos seguramente ya leyó varios donde se refiere a la candidata Xochitl Gárvez como además de Ladina clasista y racista pero también hay otros pasajes que se refieren a su persona y en general su opinión primero sobre este libro Es un libro muy emotivo y al mismo tiempo informativo y concientizador el presidente cuenta desde por ejemplo el primer éxodo por la democracia bueno cuenta desde antes su participación en el instituto indigenista en Tabasco entonces desde antes desde que era niño pero por ejemplo cuenta que es muy interesante cómo fue la negociación con Gutiérrez Barrios ahorita voy cómo fue la negociación con Gutiérrez Barrios en el primer éxodo por la democracia y cómo al mismo tiempo se estaban firmando los acuerdos de paz del Salvador en México y cómo él se comporta como dirigente político de un movimiento y cómo resiste porque no querían que el éxodo llegara a la Ciudad de México ese era el objetivo y llega a la Ciudad de México y él la propuesta que le hacían de negociación baila consulta con las bases no es que se haya negociado ahí entonces además de lo interesante de de conocer cómo fue pues es una lección de política de política cercana al pueblo de un dirigente político que nunca abandonó las causas por las que luchaba ni su cercanía con el movimiento hay otra parte por ejemplo donde cuenta su dirigencia en el PRD cómo fue que se ganó la primera elección a gobernador en Zacatecas con Ricardo Monreal y ahí da una lección de la importancia de que el movimiento se abra y que no puede ser que haya esta idea de que como yo soy fundador yo soy el que tengo derecho y lo explica cómo es él de una manera sencilla y es una lección de política y así como eso y hay otras cuestiones pues ya más personales que cuenta tiene un capítulo ahí que cómo fue que me invitó a ser secretaria de gobernación ya no es secreto para nadie porque ya está escrito ahí en en la época en que yo quería participar en la encuesta para la jefatura de gobierno y bueno tiene anécdotas de cómo lo vi cómo lo vivió él o sea yo tengo mi versión él tiene la suya pero en en efecto él me invitó a ser secretaria de gobernación y yo le dije que yo quería participar en la encuesta a la jefatura de gobierno y me dijo va a estar difícil pero vaya tú inclusive lo cuenta y dice pues yo pensé que se iba a alegrar y en realidad pues no la vi tan alegre porque ella quería competir por la jefatura de gobierno de la ciudad de México y en realidad es que pues yo venía de Tlalpan y yo pues nací en la ciudad y quería tenía una visión para la ciudad que en una buena parte la pude cumplir de transporte público de mejora del medio ambiente entonces pues son anécdotas que nadie conocía y que se cuentan ahí pero en realidad yo diría es una el libro es una bueno la del humanismo mexicano también es explica con mucha claridad por qué le llama el humanismo mexicano y la historia de México entre conservadores y liberales entonces es un libro primero que se lee muy fácil no crean que ya lo acabé ahí voy poco a poquito a veces me salto porque cada capítulo es autocontenido pero es una lección de consecuencia de congruencia y es un libro necesario de leer para todos los que somos parte de este movimiento y de reconocimiento al pueblo de México y la grandeza de nuestra patria y sobre estos calificativos a la candidata todavía no llego a esa parte perdón para los que no me conocen Héctor Guerrero de Televisa NMAS y la segunda pregunta pues volviendo al agua ya tal vez aquí para la parte de la ciudad de México ha recibido muchas críticas en su gestión bueno, ahora de la oposición por la falta de agua en la ciudad y que está por afectar cerca de 900 colores ¿qué le responde a esas críticas? Sí, qué bueno que lo preguntas porque me da oportunidad de explicar Y nada más para concretar esa pregunta ¿hay propuestas incluso de traer agua del Golfo de México para llegar a la Ciudad de México para abastecer lo que ya no tiene el sistema Cuxamala? Gracias Sí A ver me voy a tomar así como digo cinco minutos para poderlo explicar y espero no ser muy técnica El Valle de México porque no solo es la Ciudad de México la zona más poblada de todo el país con cerca de 25 millones de habitantes recibe agua de diversas fuentes una fuente es el sistema Lerma que es la primera fuente de abastecimiento externa a la ciudad que hubo que es una batería de alrededor de 400 pozos unos son para riego y otros para consumo humano otra fuente de abastecimiento son los pozos que están dentro de la cuenca del Valle de México que es la principal fuente de abastecimiento que ya está prohibido perforar más pozos solamente se puede hacer por sustitución porque es un acuífero sobreexplotado y en los años 70 80 se construyó el sistema Cuxamala que es un sistema que trae agua desde Michoacán pasando por el Estado de México y que suministra a la ciudad y al Valle de México nosotros o yo como jefa de gobierno que fue lo que hice primero y la verdad hay que reconocerle a Alfredo del Mazo porque trabajamos muy bien este tema del agua el equipo del Estado de México venía a mi oficina cada 15 días y ahí definíamos la política junto con Conagua que fue lo que hicimos primero al interior de la ciudad un sistema de sectorización de agua potable y disminución de fugas que nos permitió llevar más agua al oriente solamente disminuyendo fugas y se consiguió alrededor de un metro cúbico adicional al cerrar fugas y sectorizar la red fue lo primero que hicimos lo segundo que los pozos adentro de la ciudad funcionaran bien hubo mucha reposición de pozos pozos que ya no estaban en funcionamiento se hicieron nuevos pozos y ahí también aumentó el abastecimiento en alrededor por lo menos casi de un metro cúbico por segundo ¿qué otra cosa hicimos? un nuevo sistema de abastecimiento de la zona cercana a la IFA en Zumpango con una batería de pozos que hace con agua con recursos del Estado de México y de la Ciudad de México se deja una parte del agua en esa zona y la otra se trae a la ciudad ese tiene varios pasos el primer paso es alrededor de un metro cúbico por segundo que ya está llegando y hay una segunda y tercera etapa que todas todavía están en proceso y que estarán por llegar ¿qué otra cosa hicimos? reparar un montón de pozos que estaban alrededor de la ciudad en el Estado de México para que funcionaran adecuadamente ¿qué otra cosa hicimos? medimos el agua parece algo menor pero no se medía el agua cuando yo llegué a la alcaldía de Tlalpan a la delegación Tlalpan el acuaférico que llega del sistema Kutzamala lo medían con una regla y decían pues este día tiene 80 centímetros nosotros automatizamos ese sistema de medición para saber realmente cuánto llega del Kutzamala cuánto se queda en cada derivación lo que te permite ordenar de mejor manera entre otras acciones que realizamos y dejamos un plan de 11 puntos adicionales se hicieron humedales se limpió el agua de varios cuerpos de agua de la ciudad en fin ¿qué es lo que está pasando ahora? en el 2018 llegaban por el Kutzamala que es el 30% del abastecimiento 10 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México por la sequía de 5 años consecutivos están llegando 5 metros cúbicos por segundo ¿se preparó la ciudad? sí se preparó porque si no si no hubiéramos hecho todas estas obras que hicimos pues estaría viviendo una crisis realmente muy grave claro que hay disminución del abastecimiento porque el Kutzamala está así ¿se va a quedar el Kutzamala así para siempre? pues estamos trabajando o estábamos trabajando ahora el actual jefe de gobierno y la gobernadora del Estado de México y con agua para en la medida de lo posible ver frente al cambio climático y demás si el sistema Kutzamala va a seguir en sequía o no porque eso no es algo que esté determinado entonces nosotros dejamos varios proyectos en puerta que pueden sustituir el sistema Kutzamala por cierto quien lo está diciendo que entre otros es el alcalde de Benito Juárez que es el candidato del PRIAN a la jefatura de gobierno él tiene que decir todas las obras que hicimos conjuntamente para atender el problema del agua potable en la Benito Juárez una de las mayores inversiones que se hicieron fueron en la Benito Juárez nosotros nunca politizamos el problema del agua ahí se hicieron muchísimas obras y muchísimas reuniones con él para poder atender el problema del agua entonces hay varios proyectos que se están analizando en caso de que el Kutzamala pues realmente tenga una menor disminución ah bueno otra cosa que hicimos como siete obras a lo largo del Kutzamala para eficientar el agua que llegaba entre otras la tecnificación de agua de riego en Michoacán que ahora está ya por ponerse en marcha para poder traer un metro cúbico adicional del Kutzamala ¿qué proyectos se están analizando? por ejemplo la planta de Atotonilco que es una planta de aguas residuales puede hacer esa agua utilizada para llevarla a la laguna de Zumpango y después de ahí potabilizarla para regresar una parte de agua sin quitarle agua de riego al valle del Mezquital otros proyectos es poder utilizar parte del acuífero de Tula en coordinación con quienes viven ahí hay otros proyectos por ejemplo traer agua desde Necaxa pero son proyectos todavía y se está atendiendo pues de una manera muy eficiente en la medida de lo posible frente a esta disminución el sistema ¿qué fue ocurriendo? se fue planeando la disminución del abastecimiento de agua del Kutzamala para que no fuera que de un día a otro se acabara entonces sí hicimos obras sí hay proyecto y hay proyectos porque vamos a apoyar al valle de México cuando lleguemos a la presidencia para que pueda hacerse todos estos proyectos integrales que permitan pues un abastecimiento mayor de largo plazo o sea sí hicimos cosas y sí hay proyecto Buenas tardes a todas y todos doctora ¿van a emprender una acción jurídica alguna ruta para atender justamente lo del IT eso en los debates? Sí se hizo una infugnación ante el INE y si es necesario ante el tribunal porque es no es no es neutral además tiene que para eso están las instituciones públicas ¿considera usted que es parte de la influencia de aquel grupo que controló por muchos años el INE? Pues no sé cuál sea la razón pero lo cierto es que está mal Gracias Sí Buenas tardes Preguntarle doctora ya mencionó el tema pero me gustaría escucharle de usted ¿por qué prefirió la candidatura a la jefatura de gobierno que la secretaria de gobernación? ¿también iba a ser digamos de algún modo histórico la primera secretaria de gobernación? Bueno Olga Sánchez Cordero hizo un gran papel al frente de la secretaria Yo les voy a ahora sí que hacer confesiones aquí Yo nunca pensé que iba a llegar a ser candidata a la presidencia de la república en mi historia de vida Hoy estoy feliz y quiero representar a México y quiero que la cuarta transformación continúe y vamos a ser un gran gobierno pero en términos personales yo de niña lo que quería hacer era investigadora de la UNAM porque pues era el ejemplo de mi madre que era profesora universitaria La primera vez que yo participo como candidata a algo fue a la alcaldía de Tlalpan previo a ello no lo dice el presidente en su libro pero les confieso que me propuso varias veces ser diputada plurinominal o incluso senadora plurinominal y yo siempre le dije no yo estoy en la universidad ese es mi trabajo y yo lo que quiero es que tú llegues a la presidencia de la república y te voy a ayudar a donde sea entonces le hablaba de tú ahora le hablo de usted obviamente porque es el presidente y terminando la alcaldía de Tlalpan pues yo habiendo vivido en la ciudad de México yo tenía ilusión de hacer muchas cosas como esta del agua que hicimos en la ciudad porque durante años me dediqué a estudiar a la ciudad de México entonces yo no tenía digamos una aspiración mayor quería seguirle ayudando al presidente y pensé que el mejor lugar donde le podía ayudar pues era en la jefatura de gobierno y pues la vida me fue llevando al momento en donde estamos y estoy muy orgullosa muy contenta y lo vamos a hacer bien viéndolo ya todo lo pasado tomó la decisión correcta bueno pues así es la vida el hubiera es una familia muy grande y como dice ahora sí el presidente para atrás ni para tomar impulso Luciano Sabatini de Infoson en marzo de 2023 el presidente López Obrador anuncia al menos tres plantas solares más para Sonora además de la de Puerto Peñasco ya el gobernador Durazo confirmó que se van a construir que el total de generación de energía solar sería 5 gigawatts con 3, 4 o otras más más pequeñas pero que no serán durante la administración de lo que queda la administración de López Obrador le tocaría a usted si llegara la presidencia de la república cómo y cuándo las se puede planear que estuvieran construidas para Sonora bueno exactamente la fecha no sé pero que las vamos a construir las vamos a construir de hecho vamos a acelerar la transición energética vamos a impulsar las fuentes renovables de energía y uno de los lugares donde más posibilidades hayas en Sonora una otra pregunta ¿qué percepción tiene usted de la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich con la que pues usted coincidió siendo jefa de gobierno en muchas reuniones de la Conago cuando ella sale de su periodo de gobernadora es nombrada por el canciller como cónsul de México en Barcelona si llega usted a la presidencia esas posiciones algunas se renovarían quizás usted qué percepción tiene de ella y si planea que ella mantenga ese cargo o la regresaría a México gracias pues a ver ella hoy es representante de de México en Barcelona entonces quiere decir que ella reconoce a la cuarta transformación ahí hay una a ver préstame nada más que creo que no traigo mis lentes aquí hay una parte del libro del presidente justamente necesitaría mi lente porque no este por cierto aprovecho por si hay algún malentendido yo siempre quise la transformación de mi país yo desde los 15 años que tuve oportunidad de participar políticamente desde el movimiento estudiantil siempre luché por un país más justo cuando digo que no me veía de candidata a la presidencia de la república eso no quiere decir que nunca deje de luchar en el lugar donde estaba y junto al presidente López Obrador por un país más justo y es el mejor sueño que pueda uno tener en la vida que no haya pobreza que disminuya las desigualdades y que vivamos en un México justo democrático y con bienestar bueno a ver fíjense ahora si nos vamos a quedar aquí un buen rato perdón que tiene como tres páginas fíjense el comportamiento de dirigentes y políticos debe explicarse a partir de las circunstancias hay gente que se conduce con integridad durante mucho tiempo y al final de su vida pública claudica se cansa de pensar y de ser como era o al revés hay gente que ha tenido una conducta muy cuestionada y decide actuar de manera consecuente en un buen tramo de su vida y esto no sólo ocurre en México sino en todo el mundo está el caso de Óscar Arnulfo Romero arzobispo del Salvador en un principio fue muy conservador pero la realidad lo transformó se convirtió en un sincero protector de la dignidad de los seres humanos sobre todo de los más desposeídos y se dedicó a denunciar la violencia a enfrentar cara a cara a los representantes del régimen autoritario por ello el 24 de marzo de 1980 fue asesinado una vez visité el Museo del Estanquillo donde se exhibe la colección de arte popular donada por Carlos Monsiváis y me llamó mucho la atención una caricatura obra de José Clemente Orozco en contra de Francisco y Madero José Clemente Orozco lo pinta como pigmeo y resalta la grandeza de Porfirio Díaz el texto lo dice todo los enanos imitan al gigante y estamos hablando de quien más adelante pintó extraordinarios murales revolucionarios y sobre todo actuó sin dobleces hasta que dejó físicamente de existir insisto la vida de un luchador social o de un dirigente político no es algo dado pijo preestablecido no es un destino manifiesto es una prueba permanente y lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida por tu pregunta ya veremos ya hablaremos con ella cuando lleguemos lo que sí es que me tocó un tiempo en donde en la Conago solamente éramos dos mujeres a ella le tocó un tiempo en donde era la única mujer gobernadora y nos reíamos porque decíamos somos las únicas dos mujeres en la Conago y las dos nos llamamos Claudia bienvenida doctora Sebastián Morena del diario de Jackie tengo tres preguntitas rápidas cuáles son las zonas de riesgo que usted ve en el país lo está recorriendo lo ha recorrido y lo va a volver a recorrer cuáles serían las zonas de riesgo qué opina de la seguridad que se le va a tener que dar a los candidatos es necesaria esa seguridad para que el candidato vaya a todos los rincones otra pregunta sería qué mensaje le deja a las madres buscadoras en Sonora que han estado encontrando fosas y fosas y hay un silencio sepulcral valga la comparación y por último no sé si tenga información de que en el INSS denunciaron falta de insumos que ni siquiera jabón hay para lavarse las manos del personal médico no sé qué visiones tenga de todo eso sí a ver la secretaria de seguridad pública federal anunció que que tienen un mapeo del país digamos siempre lo tienen porque es parte de su trabajo para poder tener mayor protección en la en la elección están queriendo también montar esta idea de que por cierto lo dijo el tribunal electoral y no estoy de acuerdo de que no van a ser elecciones pacíficas y que va a ser terrible entonces sin minimizar que hay problemas la secretaría de seguridad pública está atendiendo y cualquier candidato o candidata puede tener acceso a solicitar seguridad en mi caso en un no es secreto porque el presidente lo dice en las mañaneras tanto a Xochitl Galvez como a mí nos ofrecieron seguridad en mi caso me reuní con el general secretario Luis Cresencio Sandoval igual que en su momento la candidata del frente y yo pedí que fuera una pues una protección muy discreta porque a mí no me gusta estar con pues esta cosa de los políticos de antes que estaban con una protección y no se podían acercar a la gente entonces si se fijan en realidad hay un teniente coronel por ahí que anda por ahí que me cuida con algunas personas y pues a veces en lugares de mayor riesgo pues hay aviso a la Guardia Nacional que vamos a ir por ahí esa es la protección que tengo yo y nunca permito que se me separe de la gente siempre estoy cerca de la gente y no ayer subiendo al hotel ahí en en Tijuana le llamó mucho la atención a un paisano que llegaba de visita me decía oiga usted es Claudia y donde están sus guaruras me preguntan y no pues yo entré al elevador sola con mis compañeras con las que siempre estamos como parte de la palomilla esa es una razón y pues habrá protección aquí en la pida segundo sí bueno siempre nuestra solidaridad empatía con cualquier madre o familiar que haya que esté buscando a uno de sus familiares y vamos a apoyar en su momento lo importante digamos es atender la causa que ya no ocurran desapariciones antes las desapariciones eran por el Estado eso se acabó en México ahora pues lo que hay lamentablemente es todavía focos de delincuencia organizada y el último bueno pues hay que ver exactamente cuál es la condición yo te puedo decir que en la Ciudad de México quiero decir dos cosas respecto al sistema de salud uno nosotros vivimos y no se nos debe olvidar la pandemia durante dos años igual que todo el mundo nada más que nosotros enfrentamos la pandemia con un sistema de salud muy deteriorado entonces realmente el inicio del IMSS y del bienestar y del nuevo modelo de salud realmente inicia a partir de el 2022 la pandemia bajó después de toda la vacunación en la Ciudad de México por ejemplo había cerca de cuatro mil médicos que tenían un salario de once mil pesos gracias a la entrada al IMSS y en estar hoy ganan treinta y cuatro mil pesos y tienen base algo que no podíamos dar con el presupuesto de la ciudad se están equipando los centros de salud y se van a equipar los hospitales de mejor manera que lo que pudimos hacer nosotros con el presupuesto de la ciudad y en cuanto a insumos médicos y medicamentos pues se trabajó para estar siempre pendiente pues de que no hubiera desabasto como hubo en algún momento hay que ver en particular en Sonora que es lo que está pasando pero lo importante aquí es que se está tomando acciones y que el IMSS y en estar se va a consolidar y va a ser un gran sistema de salud gracias gracias ahora sí este así gracias 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 Gracias.